Bueno chicos, sean bienvenidos a un video más de este video de Hunter 2014 ¿Por qué el 2016 no? Porque pues se me acabó Bueno, no se me acabó, sino que se me la había ganado Aunque no lo grabaron Y pues esta vez se me ocurrió traer el 2014 Y esta fue me que me acabé en el 2016 ¿No? 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 En toda la cabeza se lo llevo chicos Vamos a ir Cacería completada Vamos a otra cacería más Ok Vamos a cargar Ok, un ciervo de cola blanca otra vez Y pues que creen chicos, tengo una pequeña escopeta En toda la cola ¿Dónde vas? No, que no le di hombre Ni modo Otra vez, me pasa lo mismo que Queda otra vez pasado Fracasada Ni modo, vamos a volverla a intentar Lo tengo que mejorar, no gracias Reiniciar otra vez Pues ya vimos que la escopeta no me sirve de nada en esta misión Ya que no me sirve Pues le pego Ahí está También tiene una cinemática muy, pero muy padre Bueno, pues ya matamos a otro cérvito Y creo que acabamos de subir de nivel No lo sé Como que no, si somos nivel 3 ya Vamos a la siguiente cacería A ver, aquí nos toca cazar A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué necesito? Aquí es el color blanca Sí, sí me lo sabiendo Este es el desafío No me interesa A ver qué tal me va Está bien, ¿se puede utilizar? Está bien, ¿se puede utilizar? Bueno, no lo sé Vamos ¿Qué tal me llamo de ahí? ¿Dónde le llamo de acá me llamo de acá? ¿Dónde le llamo de acá? ¿Dónde le llamo de acá? ¿Dónde le llamo de acá? No Si me escapa de otra Chí, me llamo de ahí Disparo al cuello Y el otro se va aquí En todo el cuello No, fue un acorde Pero aún así me los termine reventando Chicos Vamos otra Una más y ya A ver, esto que es Un lobo rojo Me llama la atención A ver que tal Me va Ahí está el lobito Y pues te doy en toda la mocha ¿Qué nos dispare? Toma en toda la cara Cambiamos ¡Pum! Muerto Solo para ti Ojo Lo he matado muy rápido Ahí está Chicos 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 Nada más Acompáñenme A mejorar El arma La pequeña armita Tienda de armas Chicos Vamos aquí a rifles Que es lo que me Que es con el que tengo la mira Porque rifles de asalto No me llama la atención mucho Que eso viene Que eso viene siendo Las metralletas A ver aquí Una front line No cuestan Nudas Están Nudas En la primera Que es un chihuahua A ver A ver Rifles de asalto Puedo ahorrar a eso Una buena Metralleta A ver Las metralletas Las tengo No la tengo Y pues Nada chicos No me la voy a mejorar A ver Eso ya La munición Si Vamos a mejorar esto El silenciador Chicos Ahí está La discapacidad Y este es de Mira No tengo dinero Otra Discapacidad Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Death Hunter 2014 Así que Un saludo a todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós